Paraíso Mirador Alto School Welcomes you to Transmicable For a better Bogotá for all Me parece positivo que Transmilenio esté fortaleciendo y genere un alto impacto en la comunidad a través de este tipo de iniciativas porque precisamente logra que la comunidad se fortalezca y genere un montón de oportunidades en torno a ello No es como lo pintan sino como nosotros lo pintamos Esto que tenemos acá detrás apoya muchísimo a la comunidad Son una puerta para que los artistas de todas las disciplinas puedan darse a conocer Ciudad Bolívar está llena de gente amable, de gente emprendedora Nos impresionó mucho todo lo artístico que hay alrededor de aquí del Transmicable Es una localidad donde la cultura y el arte es lo primordial ¡Visluplanos Transmicable! Hoy estamos trayendo cultura, arte, danza, teatro, circo Gracias al Transmicable pues el talento se potenció, ya se ve mucho más Ha unido bastante nuestra localidad, nuestros sectores Hoy estamos celebrando un transporte que nos ha beneficiado mucho a la Ciudad Bolívar, esta Ciudad Bolívar bonita Esta es la Bogotá que estamos construyendo Alcaldía Mayor de Bogotá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!